Hola, en este vídeo vamos a tratar el alquiler de un coche a la hora de planificar un viaje, ya sea si nos vamos a mover con transporte terrestre o si nos hemos movido en avión o en barco y llegamos a un sitio donde nos queremos mover por la zona, pues nos interesará contratar un coche. Yo siempre recomiendo, a ver que vaya el navegador, aquí está, probar primero siempre las ofertas, las webs de las grandes empresas de alquiler de coches, pues Hertz o Avis, que tiene página en España, o Europecar, Europecar o SIGTS.es, S-I-X-T, o lo que era National Atesa que ahora se llama Enterprise. Cualquiera de estas puede tener alguna oferta vigente que nos interesa, o igual algún colectivo al que pertenecemos, profesional o lo que sea, tiene descuento y entonces podemos utilizar aquí pues un código de descuento, fijaos, ves, está puesto aquí, pues habrá que decir en qué ciudad llegamos, si lo vamos a devolver en un sitio distinto probablemente nos salga bastante más caro, pero hay veces que hay empresas de estas grandes que no tienen, que tienen una oferta y la tasa por cogerlo en un sitio y devolverlo en otro no es tan grande, con lo cual nos puede interesar, por eso recomiendo mirarlas todas. También recomiendo mirar empresas pequeñas, en España por ejemplo ppcar.com y sobre todo una cosa que yo uso mucho que son agregadores, por ejemplo este que se llama Arguscar hire, Arguscargire.com, donde por ejemplo si yo quiero ir a Frankfurt, lo quiero recoger al aeropuerto de Frankfurt y me voy el lunes dos de mayo y quiero devolverlo el viernes seis de mayo, buscaremos un coche y la ventaja de este es que fijaos en la cantidad de diferentes empresas en las que busca, es que nos ofrece ya un seguro a todo riesgo, con franquicia, de manera que por ejemplo tenemos que pagar si se estropea, si hay un golpe fuerte pues los primeros igual quinientos euros habría que pagarlos y las ruedas si se estropean o los cristales, pero ya no es solo el seguro a tercero que suele ir estándar en otras empresas y también nos da la posibilidad de contratar un seguro extra, no del proveedor sino propio del alquiler de coches Argus, de Arguscar hire para cubrir esos gastos que no cubre la franquicia, aquí veis por ejemplo que para estos cuatro o cinco días pues nos da ciento quince euros por un day pequeño o ciento veinte por un for fiesta. Bien y con esto ya tenemos cubierta esta parte.